Mejor le mando un mensaje o si no va a pensar que no la extraño Hola bebé, ¿qué tal va tu día? A este tipo le gusta joder, ¿acaso no tiene vida propia? Me pongo romántico y te pones mamona, güey ¿Qué tal youtuberos? Hoy les traigo las bolsas de atracos de GTA V Online para su GTA Sa Android Que fue sugerido por el usuario más del GTA Sa Bueno sin nada más que agregar vamos con la demostración de las bolsas Como siempre no olviden dejar su like y su sugerencia de que auto, modo arma quieren que suba para un próximo vídeo Sin nada más que agregar continuemos con la review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno espero que el vídeo les haya gustado Si es así denle like al vídeo y no olviden suscribirse Bueno sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo Así que cuídense y hasta luego ¡Suscríbete al canal!